Estamos de regreso con más de la información, gracias a todos ustedes por continuar con nosotros y es un gusto para mí recibir este día a la Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elisa Raraz, a quien le agradezco enormemente el que nos esté acompañando en esta tarde. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Bere, por la invitación. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Y bueno, pues justamente estábamos ya platicando hace unos instantes acerca de que estamos ya prácticamente a nada de estar pues en este ejercicio democrático este próximo 2 de junio. ¿Cómo están ya prácticamente cerrando con estos preparativos? Sí, pues como bien lo comentas, estamos ya muy cerca del día de la jornada electoral. El próximo domingo 2 de junio, toda la ciudadanía guanajuatense, de hecho todo el país, nos vamos a volcar a las urnas. Eso es. Espero que mucha participación haya. Ese es uno de los retos que tenemos aquí en Guanajuato, que tengamos más participación ciudadana. ¿Y qué estamos haciendo en el instituto? Bueno, pues estamos afinando ya todos los detalles para garantizar que el 2 de junio se cuente con la boleta de cada una de las personas guanajuatenses que tenemos este derecho al voto. Estamos ya cerrando con la etapa de debates. Las campañas terminan el 29 de mayo. De ahí empieza esta etapa de veda electoral, que son estos tres días que tenemos para reflexionar después de toda la información que recibimos durante las campañas, por quién vamos a decidir votar. Para que esta decisión la manifestemos el 2 de junio. Hablando justamente acerca del tema de las boletas, ¿cuándo estarán llegando ya directamente a los consejos? En esta semana tenemos que tener el 17 de... que es viernes. El viernes tendríamos ya que tener el operativo de distribución de boletas. Porque también por ley tenemos los tiempos muy marcados en materia electoral. Todos los días y horas son hábiles, entonces no importa si es sábado, domingo, no importa. Tenemos que cumplir con los plazos legales y en el instituto eso lo sabemos hacer muy bien. Así es. Justamente también ahorita nos mencionaba acerca, bueno, pues de la intención de que salgan las personas a votar este próximo 2 de junio. Habrá personas que por aquí nos estén viendo desde su casa, tengan duda todavía acerca de su casa. Y es por esto que usted también, pues con todo este equipo que están realizando en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, han lanzado también ya esta aplicación, esta página web. ¿Qué es para que las personas puedan ubicar su casilla correctamente? Bueno, la aplicación y la página web directa es del INE. Hay dos modalidades. Sí, es del INE. Hay una app que lanzó el INE, que nosotros como autoridad electoral trabajamos en este Sistema Nacional de Elecciones. Y lo que le toca al INE, constitucionalmente hay cosas que son exclusivas del INE y una cosa es la ubicación precisamente de las casillas. Y en esta colaboración interinstitucional nosotros participamos en diferentes momentos, en las visitas de los domicilios donde se instalarán y demás. Finalmente, como dices, ya se tiene liberada ahora sí la información de ubica tu casilla. Es a través de una página que encuentran fácilmente a través de la página del INE. Y también está una app que pueden bajar y se llama igual ubica tu casilla. Ahí lo que hay que ubicar en la credencial, en la parte de abajo de la credencial, hay una leyendita que dice sección. Con la sección ubicamos el lugar, el domicilio específico donde nos toca votar. Pero también nosotros como Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en esta colaboración y en esta cercanía que queremos tener con la gente, tenemos un chat que se llama Votabot. Entonces es un chat de WhatsApp y ahí le puedes preguntar, oye, ¿dónde está mi casilla? Y te va a redireccionar a la página que necesitas, a la liga que necesitas, para que puedas ahí buscar la información. Y le puedes preguntar también quiénes son las candidatas, candidatos en mi municipio, en mi distrito. Esto es si lo podemos después compartir, los pasamos, es un código QR, lo escanean y luego, luego podemos platicar como platicamos con las amigas, los amigos de, oye, ¿dónde está mi casilla? El chat te va a responder. Perfecto. ¿A qué horas estarán abriendo las casillas? ¿A qué horas estarán cerrando? También para que a la gente no se le pase. Hay que acomodar el 2 de junio nuestras diferentes actividades, porque de que hay que ir a votar, hay que hacer. Así es, el 2 de junio las casillas empiezan a operar a las 8 de la mañana. Por supuesto, la gente que está integrando las mesas directivas de casilla llega desde antes, porque tiene que tener dispuesto todo para que nosotros, cuando lleguemos a formarnos, ya podamos entrar a votar. Entonces, abre a las 8 de la mañana, en condiciones ordinarias, pudiera haber alguna casilla que no se instale, porque no llegó, no se integró la mesa directiva de casilla. Y ahí, pues, hay supuestos que la misma ley prevé, que se toman los primeros electores de la fila, para que la casilla se instale. Nosotros, ese día, el 2 de junio, en el Consejo General, tenemos sesión permanente de vigilancia, así se llama, es una sesión formal, y estamos ahí, en vivo, en transmisión en vivo del Consejo General, reportando todo lo que va pasando con la instalación de las casillas, así que van a tener la información en cuanto se esté generando. Pero en términos ordinarios, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, cuando pudiera, ya te dije, cuando se pudiera abrir después, la casilla abrirse un poco después, y también pudiera cerrar un poco después, si a las 6 de la tarde, tenemos personas electoras formadas en la fila. Entonces, ahí, gente de la casilla va a salir, va a ver si hay fila hasta las 6 de la tarde, entonces, hasta ahí cortan la fila, y se les recibe la votación a todas esas personas. ¿Cuál es la manera correcta en la que debemos votar? Seguramente habrá personas que todavía tengan esta duda, bueno, por aquí, ¿cómo se anula el voto? ¿Cuáles son estas diferentes acciones que a lo mejor tenemos que tomar en cuenta, sobre todo también, pues, para que no tengamos algún error, y al final, bueno, pues, se nos termine anulando el voto? Bueno, tenemos primero que tener, tomar en cuenta que en la boleta aparecen los nombres, los nombres de las personas por las que vamos a votar. Por supuesto, vienen acompañadas del emblema de su partido político, y voy a poner el ejemplo del cargo de gubernatura del Estado. En este caso tenemos tres candidatas, esta es una elección histórica, además, por eso es la primera vez que tenemos tres mujeres contendiendo a la gubernatura, y es la primera vez que en Guanajuato va a haber gobernadora. Entonces, eso ya de por sí nos hace, en este 2024, parte de la historia de Guanajuato y del país. Pero ya, centrándome en lo que me preguntaste, tomando como ejemplo la gubernatura del Estado, vamos, tenemos que, tenemos tres candidatas, dos de ellas van postuladas por una coalición, por cada una por una coalición, y una por un solo partido político. Entonces, tenemos que en el caso, por ejemplo, de la candidata Alma, va por la coalición que está integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista, y el Partido del Trabajo. Por lo que en la boleta vas a encontrar tres recuadros con el nombre de Alma. ¿Sí? Cada recuadro va a estar acompañado de su emblema. De la misma manera, en el caso de la candidata Libia, vas a encontrar tres recuadros con el nombre de la candidata Libia, que ella está postulada por tres partidos políticos diferentes que van en coalición, que es PAN, PRI y PRD. Y adicionalmente, en un solo recuadro, vamos a encontrar el nombre de Yulma, que es la candidata de Movimiento Ciudadano. Entonces, si nosotros tenemos la intención de votar por una de las candidatas que va en coalición, podemos hacerlo de tres maneras diferentes. Primero, decidimos por quién, por nombre, quién vamos a votar. Entonces, si quieres votar por esa persona, lo que tenemos que dejar claro es que queremos votar por ella. Así que puedes marcar la boleta en uno, en dos o en tres recuadros, siempre y cuando sea el mismo nombre que estás tachando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese voto le va a contar a la candidata y ya depende de cuáles recuadros, de cuál partido, entonces se va en un porcentaje establecido para cada partido político. Sí, así funciona. Si marcamos dos recuadros donde tiene el mismo nombre, el voto es válido. Si marcamos un recuadro, el voto es válido. Si marcamos los tres recuadros con el mismo nombre, el voto es válido. ¿Cuándo no va a ser válido? Cuando marque dos nombres diferentes o cuando tache la boleta completa. Los votos válidos nos dejan la claridad de la intención de la persona que fue a votar. Si de la boleta yo desprendo con claridad por quién quieres votar, es un voto válido. Y también hay un recuadro al final de la boleta que hice por candidatos o candidatas no registrados. Y allí ese voto es válido siempre y cuando venga nombre y apellido de por quién queremos. Si quisieran votar por mi vecino, mi vecina, pongo su nombre completo que no es un candidato o candidata registrada, pero lo pongo su nombre completo. Ahí luego a veces hacen consignas, leyendas, o lo que sea, pero eso no nos daría la certeza de por quién quieren estar votando. Entonces el tema es la certeza de por quién quiero votar. Entonces así es el tema de la votación. Si por alguna cuestión no me encuentro a lo mejor en la zona que me corresponde, también existen estas llamadas casillas especiales. Así es. En las casillas especiales son para las personas electoras en tránsito y normalmente se ubican en lugares como de concurridos donde está la gente en tránsito, en aeropuertos, en centrales de autobuses, en centros comerciales incluso. Y en estas casillas especiales lo que tenemos es que solamente hay 750 boletas y si yo soy de León y quiero, ando por acá en Celaya, pues voy a poder votar por la gubernatura si me formo en una casilla especial, pero no voy a poder votar por mis candidatos y candidatas del ayuntamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque esa boleta tuya completita donde votas por ayuntamiento, la boleta donde votas por tus diputados y diputadas y esa te espera en tu casilla, pero está esta otra posibilidad en la que sí y solamente se puede votar por ciertos cargos, ¿no? Aquí en Guanajuato tenemos elección completa, entonces, además de los cargos locales, vamos a votar por presidencia de la república, por senadurías y por diputaciones, por lo que si te encuentras en tránsito, también a nivel federal te van a dar la boleta por la que sí puedes votar, que en este caso sería la presidencia de la república. Hace unos instantes ya lo mencionaba, bueno, pues en este caso elecciones que se van a quedar para la historia en el caso de Guanajuato específicamente por la primera vez que estará siendo gobernadora una mujer, pero también hay muchas personas que es la primera vez que estarán votando, jóvenes de 18 años que en este caso se están integrando, ¿cómo está haciendo este trabajo? Sobre todo ahorita que ya estamos casi cerrando este proceso electoral, ¿cuál fue el trabajo que realizó el IEC para promover también entre los jóvenes que es un sector sumamente importante y que seguramente estarán cambiando también la historia del rumbo de nuestro país en estas elecciones del 2024? Así es, y aparte de lo que comentas, las personas jóvenes sobre todo en este grupo de, no de primeros votantes porque los primeros votantes somos como con cualquier cosa nueva, la queremos estrenar de inmediato, ¿no? Bueno, con la credencial pasa lo mismo en cuanto la sacan y es la primera vez que la usan, las personas jóvenes de 18 años se van a las casillas a utilizar su credencial, pero luego de los 29 a un 39 más o menos es la estadística, mucha gente desaparece de la participación en las elecciones, entonces el esfuerzo es doble, sí para los primeros votantes pero también para todas las personas jóvenes que por alguna razón deciden no estar participando en los procesos electorales, ¿no? Entonces hemos desplegado una campaña de participación ciudadana de invitación al voto muy fuerte desde ya algunos meses en donde tenemos, seguramente los han visto son unos deditos que te invitan a votar, son unos, una campaña muy, muy amigable, también tenemos otra en donde se ve la Universidad de Guanajuato, en donde se ve que personas forman una huella porque estamos convencidas y convencidos que justamente votando es como dejamos huella, no nada más en la historia sino también en nuestras propias vidas, porque estamos otorgando nuestro poder de decisión a alguien más que es quien nos representa en los gobiernos dependiendo del nivel, pero entonces con las personas jóvenes bueno intensificamos ahora sí visitas, pláticas en universidades, en varios lados y también tratamos de acercarnos a esta población joven que no necesariamente está escolarizada y también hay mucha población, entonces hemos lanzado insisto esta campaña y también nosotros de manera permanente una de nuestras atribuciones es esta educación cívica y la participación, así que tenemos programas también con juventudes, uno que nos ya lleva varias generaciones es el de embajadoras y embajadores por la democracia y entonces de esta manera nos tratamos de acercar a través de los propios jóvenes con más jóvenes, entonces hacemos esfuerzos muy importantes, esperemos también que tengamos respuesta de las juventudes porque como tú dices pueden cambiar la historia en Guanajuato y en el país. Bueno pues finalmente presidenta a mí me gustaría que directamente pues le dijera a nuestro público un último mensaje pero lo más importante el invitarlos a votar este próximo 2 de junio por supuesto ejercer este derecho que todos como ciudadanos como mexicanos tenemos y están las cámaras y los micrófonos para usted. Muchas gracias Bere, pues yo les invito a que nos imaginemos no el 2 de junio con la decisión que vamos a tomar ese día sino en 6 años porque la decisión que tomemos este 2 de junio nos va a estar impactando en nuestra vida en cómo la queremos tener en 5, en 6 años más de esta decisión que se tome el 2 de junio depende qué derechos tenemos, qué servicios tenemos, qué políticas públicas se implementan entonces pensemos a largo plazo pensemos que el poder de nuestra decisión lo tenemos que otorgar con responsabilidad les invito a votar por quienes ustedes quieran las opciones ahí están el voto tiene que ser informado para poder tomar una mejor decisión y preservar nuestro sistema democrático yo les invito salgan a votar este 2 de junio la garantía de que la imparcialidad del profesionalismo y la legalidad con la que trabaja el instituto garantiza que cada uno de sus votos cuente Presidenta pues yo le agradezco enormemente el que nos haya acompañado por supuesto ya la escuchó tenemos una cita todos este próximo 2 de junio para ejercer nuestro derecho al voto continuamos con mucho más aquí en Expresa TV muchísimas gracias gracias buenas tardes